La viruela del mono puede estar aquí hoy entre nosotros, por lo que hay que estar alerta. Por eso, en este video vas a ver la historia reciente solamente de la viruela del mono, desde que se la identificó hace 66 años. Aquí no te voy a hablar de ningún faraón de Egipto ni nada parecido, sino única y exclusivamente lo que ha pasado en estas seis últimas décadas. Debes conocer mucho sobre esta terrible enfermedad para ayudar a prevenirla, porque la Organización Mundial de la Salud ya volvió a declararla como emergencia sanitaria mundial. Y lo más grave es que, óiganlo bien, ya no está solamente localizada en África, hoy está en varios continentes, por lo que si no se toman las medidas adecuadas, la próxima infección puede ser aquí en nuestra propia comunidad. Así que debes ver este video hasta el final, porque todos tenemos que comprender qué significa esta nueva alerta mundial que hoy enfrentamos. Los mayores de 44 años tenemos la marquita de la vacuna de la viruela en nuestros brazos, por lo que entre el 65 y el 70% de la población mundial, o sea, hay más de 5 mil millones de personas en el planeta, de todos los seres humanos que vivimos aquí, que están completamente indefensos contra esta nueva viruela. Aunque los mayores tampoco es que podamos cantar victoria, porque nuestra vacuna no es específica para esta tal viruela del mono, sino que solo brinda algo de inmunidad. Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Cobo. En el 2022, la Organización Mundial de la Salud había declarado otra emergencia sanitaria por esta misma viruela del mono. Pero desde hace unos dos años se han venido reportando casos en Europa, América, Medio Oriente y Australia. La viruela del mono es una variante de la temible viruela, pero esta se descubrió en 1958 en una colonia de monos destinados a la investigación en Dinamarca. Entonces se dijo que era un virus similar a la viruela, pero que era menos grave. El primer caso de la viruela del mono en un ser humano se identificó en 1970 en la actual República del Congo y fue en un niño de nueve meses que vivía en una región muy aislada. Desde entonces se han reportado casos humanos, aunque esporádicos y siempre habían sido en África, donde se ha convertido en una enfermedad común en la región central y occidental de África. Lo que en medicina se conoce como una enfermedad endémica. Aunque la viruela del mono es un virus distinto de la otra viruela, pero son de la misma familia de virus. Se llaman ortopoxvirus. O sea, es que son como si fueran primos hermanos. En la década de 1970 se encontraron los primeros casos en seres humanos, pero el brote se mantuvo dentro de África porque estaba en pleno apogeo la campaña de vacunación mundial para erradicar la viruela humana. Se estaba vacunando masivamente en todo el mundo y esa inmunización brindaba alguna protección. Por eso fue que se mantuvo controlada y localizada, pero los científicos siempre estuvieron alerta investigando cada vez más y más el virus hasta la reconocieron como una zoonosis emergente. O sea, que comenzaba a extenderse cada vez más en los seres humanos. Pero aún no era una amenaza porque su transmisión estaba controlada precisamente por la campaña de vacunación mundial contra la viruela que les acabo de comentar. Fue por eso que en los 70 la viruela del mono estuvo limitada a una zona de África. ¡Ajá! ¿Y ya te suscribiste a nuestro canal? Pues hazlo de una y nos sigues también en todas nuestras redes sociales. Esto es Historias de Adelina. Durante los 80 la viruela del mono seguía como una enfermedad que aún era escasa y confinada en zonas rurales de África, especialmente en el Congo. Se creía que era un problema eminentemente rural de comunidades que tenían contacto con animales salvajes, especialmente con primates y roedores. Pero cuando erradicaron la viruela humana, la vacunación se paró y comenzó una disminución gradual de la inmunidad de toda la población ante la viruela del mono. Aunque los científicos comenzaron a cuestionarse sobre la posibilidad de un aumento de esta enfermedad en el futuro, pero no ocurrió nada significativo en esa década. Aunque de todas formas, los expertos en salud, especialmente los investigadores, continuaron monitoreando la situación porque nunca descartaron que la enfermedad podía regresar con el tiempo, por lo que se mantuvo una vigilancia especial en las regiones endémicas, especialmente al observar que la situación comenzaba a deteriorarse. Pero como en los 80 toda la atención internacional se enfocó en la pandemia del VIH-Sida, solo los expertos sostuvieron el interés en seguir investigando sobre la viruela del mono. Y así continuaron las investigaciones para entenderla mejor, especialmente después de haber erradicado la viruela humana. Más adelante, en la década de los 90, la viruela del mono se mantuvo circunscrita a África Central y Occidental con brotes esporádicos y limitados. Eso sí, la comunidad científica médica aumentó la investigación, pero su impacto permaneció limitado a las áreas endémicas, a pesar de que aumentaron los casos y ya no estaban solamente en el Congo, sino que llegaron a Camerún y a Gabón. Pero se mantenían limitados, confinados en zonas rurales y la transmisión se seguía asociando con roedores infectados y primates. Pero fue en esta década de los 90, cuando se reconoció como una zoonosis emergente, con potencial riesgo para la salud pública en un futuro cercano. En esa década, se mejoró la vigilancia de la epidemia y se profundizó en las investigaciones para comprender cada vez mejor el virus, pero muy especial, sobre sus formas de transmisión. Pero ahora vamos a ver qué pasó en la primera década del siglo XXI, cuando la viruela del mono continuó como una enfermedad que si bien se mantenía localizada en África, pero crecieron mucho los casos, aunque el aumento de la vigilancia de los científicos fue lo que permitió mantenerla localizada. En el 2003 ocurrió el primer brote verdaderamente significativo de la viruela del mono fuera de África y ocurrió en los Estados Unidos, donde se reportaron varios casos que fueron causados por la importación de unos roedores que llegaron infectados desde Ghana. Fueron vendidos como mascotas, que contagiaron a unos perros y estos a su vez infectaron a varias personas en algunos estados del medio oeste de los Estados Unidos. Es que los norteamericanos acostumbran mucho a tener hámsters como mascotas. Afortunadamente, nadie murió, pero fue una alerta de que la viruela del mono puede llegar a cualquier parte del mundo por el comercio de animales. Como el brote fue en Estados Unidos, atrajo la atención internacional y se recalcó la necesidad de una mayor vigilancia global para prevenir no solamente la viruela del mono, sino sobre otras enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos. Se aumentaron los estudios sobre la viruela del mono, pero esta vez más enfocados en la epidemiología para controlar su transmisión. Asimismo, durante esa primera década del siglo XXI, aumentó la preocupación por la disminución de la inmunización mundial hacia la viruela, porque como ya no se vacunaba, más de la mitad de la población mundial ha venido creciendo sin inmunidad y se reconoció que los nacidos después de 1980 son cada vez menos inmunes a los ortopoxvirus. Así se llaman, ortopoxvirus. En la segunda década del siglo XXI, cuando la viruela del mono aumentó en África y resurgió en países como Nigeria, esto generó una alerta global. Comenzaron además varios casos fuera de África y eso creó la necesidad de mantener una vigilancia continua y de prepararse para responder a posibles brotes internacionales. La comunidad científica y los organismos de salud pública comenzaron a tomar más en serio a la viruela del mono como una amenaza emergente. Esto hizo aumentar la investigación, desarrollar vacunas y crear estrategias para controlarla. Ha causado mucha preocupación el brote de Nigeria en 2017, porque fue significativo. Se reportaron muchos casos fuera de África, en el Reino Unido, en Israel y en Singapur, aunque siempre estuvieron relacionados con viajeros que habían visitado las zonas endémicas de África. Si bien no fueron tantos, sí alertaron sobre la capacidad del virus para moverse entre continentes por la globalización y los viajes internacionales. Continuó así la transmisión en África, pero el interés internacional estaba en otras enfermedades. En ese momento como el ébola y un coronavirus llamado MERS-CoV que había surgido por primera vez en Arabia Saudita en el 2012. O sea que fíjense que el coronavirus no era una cosa nueva. Lo que pasó en el 2020 fue que se convirtió en una pandemia. La viruela del mono fue reconocida como una enfermedad de notificación obligatoria en varios países, lo que ayudó a mejorar el recaudo de los datos y la respuesta a los posibles brotes. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, aumentó esfuerzos para monitorear y poder apoyar mejor a los países que estaban afectados. En la tercera década del siglo XXI, o sea, hoy, desde 2020, los organismos de salud se han interesado más por la viruela del mono, por varios brotes importantes, así como por la propagación del virus fuera de su área endémica tradicional en África. En 2022, hace dos años, dejó de ser un problema exclusivo de África porque se han reportado casos en más de 100 países de Europa, de Norteamérica y de Asia. Ya eso suena muy complicado y peligroso. Es que ese brote fue notable tanto por los muchos contagios como porque la mayoría de los casos han sido fuera de África, lo que enreda muchísimo todo el panorama. En julio de 2022, la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela del mono como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Eso refleja la seriedad de la situación y la necesidad de una respuesta mundial para contener la propagación, especialmente porque se demostró mayor transmisión entre los seres humanos. En la medida que la viruela del mono se extendió a nuevas regiones, se intensificaron los esfuerzos para distribuir vacunas, pero son las mismas vacunas contra la viruela humana. Desde finales de 2023 y en 2024, se han venido disminuyendo los casos por la vacunación selectiva y otros controles. Pero a pesar de que África ha pedido millones de vacunas, al parecer, hace poco, les mandaron 15.000. Se nota que no aprendimos absolutamente nada de la reciente pandemia. Pero ojo, amigos, que el problema de la viruela del mono continúa. Es por eso que hace unos días, el mismo director general de la Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia de salud pública internacional por el último y muy reciente brote de la viruela del mono, por lo que todos los países deben tomar medidas, sea para controlarlo o para evitar que entre a nuestro territorio. Y siempre es mucho mejor prevenir que curar. Así que ojo, mucho ojo a las autoridades de salud, tanto a las nacionales como a las de las ciudades. Bueno, amigos, hasta aquí esta historia que es muy reciente, pero también es nuestra contribución a la alerta mundial contra la viruela del mono. Ahora yo te pregunto, ¿qué opinas sobre el hecho de que hayan enviado tan poquitas vacunas a África? Imagínense, ellos tienen 1.400 millones de habitantes y solamente les enviaron 15.000 vacunas. ¿No crees que pareciera que es que no hemos aprendido absolutamente nada de la pandemia del COVID? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. ¡Ah! Y si es que aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!